Hola amigos de Club GamerZone, ¿cómo están? Soy Jay y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un video de Castlevania Symphony of the Night que con seguridad va a ser de mucha ayuda para ustedes. ¿Por qué? Porque uno de los trofeos que tiene el Castlevania Symphony of the Night de la versión de Playstation 4 es comprar el duplicador, que vale 500 mil monedas de oro. Muy seguramente ustedes recuerdan en la versión original de Castlevania Symphony of the Night donde podían hacer un truco con la magia de la espada, del familiar de la espada, el cual iba a permitir ingresar al menú de venta y poder vender infinidades de joyas y así rápidamente alcanzar los 500 mil o millones de piezas de oro. Lastimosamente en la versión de Playstation 4 esto fue arreglado, ya no se puede hacer. Por eso en este video quiero mostrarte o quiero hablarte de dos maneras en las que puedes conseguir las 500 mil monedas de oro. La primera manera, la primera vía larga y tediosa y realmente una que intenté hacer fue con la Gible Sword. Esa espada que puedes utilizar para eliminar enemigos y que ellos te suelten joyas, circones, aguamarinas y ese tipo de joyas bastante baratas que te va a tomar días, semanas para lograr los 500 mil monedas. Y de esta manera que estás viendo ahora mismo en el video. Esto se encuentra localizado en el castillo invertido en la parte de la derecha de la torre del reloj. Justo donde están esos animales, esos toros de piedra con esos esqueletos. Realmente es algo bastante sencillo de hacer, muy rápido de conseguir el dinero, aunque para serte 100% sincero, cansa. Así que te recomiendo hacer esto, primero que todo con el análogo del control. Porque hacerlo con el D-pad, con las flechas direccionales es bastante incómodo porque tienes que moverte rápido. Y segundo, bueno, ya lo que ya sabes, necesitas primero tener una buena cantidad de mana para no tener que ir al punto de guardado muy seguido. Segundo, necesitas la fuerza del eco que la obtienes después de derrotar a Galamoth en la parte de las catacumbas invertidas. Y tercero, paciencia. Aunque realmente te digo que para poder lograr los 500, las 500 mil monedas de oro, te vas a demorar aproximadamente dos horas. Cosa que puedes hacer en intervalos de 15 minutos. O si tienes la potencia y si tienes las ganas de hacerlo, vete directo a hacerlo los 500 mil para que no tengas ningún problema. Bueno, te voy a mostrar también que en este instante tenías 7 horas con 10, 147.760 monedas de oro. 7 horas con 10 minutos de juego. Entonces, en un momento, dentro de 5 minutos voy a volver a mostrar el pantallazo. Pues, bueno, ya está grabado, te lo voy a volver a mostrar en este preciso instante. Y en 5 minutos pude pasar de 100, bueno, a 176 mil de 147 mil que tenía. Y en 5 minutos más, o sea, a las 7 horas de juego con 20 minutos, ya tenía 208 mil. Eso es un total de 60 mil monedas en 10 minutos de juego. En 100 minutos de juego serían 600 mil, una hora y 40, una hora y media de juego suficiente y sería necesaria prácticamente para poder lograr los 500 mil. Es muy poco realmente, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que nos tendríamos que tomar para hacerlo de otra manera. Entonces, ya una vez tengamos las 500 mil monedas de oro, utilizamos nuestra tarjeta de la librería, nos vamos a la librería y nos vamos por nuestro trofeo. Que muy seguramente no va a ser solamente el trofeo del duplicador, sino que también como en mi caso, duplicador y platino. Porque era el único que me faltaba, ya que ya había completado el juego con Richter. Entonces muchachos, realmente espero que el video les haya sido de utilidad, que lo utilicen de esa manera. En caso de que encuentren una mejor manera, una manera más rápida de obtener el dinero, por favor, déjenle en los comentarios. Yo la exploro, la comparo y si es algo muy muy bueno, hago un video acreditándolos a ustedes. Entonces, no queda más que decirle muchas gracias, por favor. Ahí en la parte de arriba, hay un círculo que dice CGZ. Denle clic ahí, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like, su comentario y compartan. Y muchas gracias por pertenecer a Club Gamerson. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!